Continuamos con información referente a la Asamblea de la Organización de Estados Americanos y su discusión referente a Venezuela. Mike Pence, el vicepresidente de los Estados Unidos, fue una de las figuras que alzó su voz y pidió personalmente a los países miembros de la OEA su voto para expulsar a Venezuela como asociado de ese organismo internacional. El vicepresidente dijo a los representantes de 14 países que Venezuela merece algo mejor al régimen de Maduro, calificando de una farsa las elecciones en las que fue reelecto como presidente. Tenemos el gusto de enlazar con Gonzalo Abarca desde Washington, quien está dando seguimiento al desarrollo de la reunión de países afiliados. ¿Qué tal, Gonzalo? Hola, Gonzalo. ¿Qué tal? Un placer saludarte, Alejandro. Gracias, Gonzalo. Pence puso el dedo en la llaga cuando dijo que depende de dar este paso la relevancia que pueda tener la OEA en este siglo. Que a veces es muy, ¿cómo lo digo? Más diplomacia que acción. ¿Estás de acuerdo? La OEA, efectivamente, por ser el máximo músculo diplomático de todo el hemisferio occidental, tiene una representatividad y un papel fundamental en solucionar cualquier crisis institucional, Alejandro. Y es precisamente aquí donde se debate siempre el tema de la democracia. La OEA encapsula en sí mismo el espíritu democrático de todas las Américas. Y es por eso que los 34 cancilleres del continente y el Caribe están precisamente, o han estado precisamente, debatiendo este proceso de institucionalidad. El tema, obviamente, ha sido Venezuela. Venezuela que han insistido, rompió el proceso constitucional y ha caído prácticamente en lo que es el círculo de una dictadura. Gonzalo, la propuesta de Estados Unidos incluyó una solicitud para desconocer la reelección de Nicolás Maduro. El Grupo de Lima ya lo ha hecho. Miembros de la comunidad europea pidieron nuevos comicios. ¿Cuál es la diferencia en el peso de una resolución de parte de la OEA? El peso es precisamente su representación atmosférica. Recordemos que el Grupo de Lima, en este momento solamente hay 14 países. Estados Unidos piensa unirse a ellos. La OEA está representada por todo el continente. Es un peso, es el organismo que está adscrito incluso a Naciones Unidas. Es decir, es Naciones Unidas en nuestro continente. Así es que el peso que tiene es innegable y como bien lo dijimos al principio, el músculo diplomático es el que tiene la acción. Es un músculo que si bien es cierto, muchos dicen que es demasiado lento, se toma mucho tiempo, se lleva demasiado, demasiada polémica. Sin embargo, así es como actúa la diplomacia y así es como por lo menos se trata de tener un consenso en temas relacionados con la democracia, la libertad, los derechos civiles y la institucionalidad. Esta asamblea, como se podía esperar, no ha estado exenta de señalamientos y de defensas, acusaciones, momentos tensos, Gonzalo. Sí, muchos, muchos momentos tensos entre ellos. Vamos a empezar por la canciller de Costa Rica, la señora Campbell, en donde tuvo un fuerte enfrentamiento con el canciller Arreaza de Venezuela. Costa Rica tomó la palabra, fue el país que abrió la sesión y de inmediato Costa Rica desconoció las elecciones en Venezuela, inmediatamente la reacción. Luego viene Estados Unidos con su secretario de Estado, Mike Pompeo, en donde prácticamente dio por sentado de que en Venezuela hay una dictadura. Fuertes críticas también por parte del canciller Arreaza de Venezuela, diciendo que esto aquí, que la OEA, en donde estamos, es prácticamente un ministerio de colonias, en donde los países del continente se están plegando a los deseos de lo que él llama el imperio estadounidense. Luego viene Chile, y así sucesivamente. Es un constante accionar, hay mucha tensión, es algo que se ha dicho constantemente, hay acusaciones de dedo. Sí hay que decir que la diplomacia se ha dejado a un lado, y ha sido precisamente por parte del canciller Arreaza, mientras los demás cancilleres mantienen su nivel y miden sus palabras, el canciller Arreaza ha atildado al secretario general, fíjate, al magro, de mercenario, ha atildado a los cancilleres completamente postrados a los pies de Estados Unidos. De manera que, si bien es cierto, está la diplomacia, aquí estamos, en el templo mismo de la diplomacia hemisférica, Venezuela ha jugado un papel que más bien es acusador y se ha alejado del protocolo diplomático. Ahora, Gonzalo, el canciller venezolano dijo que no los pueden sacar de donde ya se fueron. Hay que recordarle a la audiencia que Venezuela ya había pedido en el 2017 su salida, quiso formalizar su salida de la Organización de Estados Americanos, algo que no se concretaría hasta dos años después, es decir, el próximo año. Entonces, ¿es la asamblea solo un pulso de fuerzas en este momento? Válida tu observación, Alejandro. Venezuela ya pidió su salida precisamente por las recriminaciones que países vecinos se habían hecho sobre el sistema político venezolano y sobre el autoritarismo que ha demostrado el presidente Maduro desde el 2017. Pero hay una diferencia entre salir por sí mismo y ser expulsado. Eso es como cuando renuncias al trabajo o te echan. De manera que ahora se están apresurando precisamente para expulsar a Venezuela, que viene en una asamblea posterior. Acuérdate que esto es un protocolo y hay todo un proceso. Ahora viene una asamblea posterior en donde se va a discutir la expulsión de Venezuela. Se necesitan 24 países, prácticamente por consenso de los 34. Ha sido casi imposible, por eso, tomar resoluciones contra Venezuela. Fíjate, Alejandro. Ahora Estados Unidos asegura, la voz de América ha hablado con el propio representante de Estados Unidos, el señor Trujillo, el embajador Trujillo, aquí en la OEA. Y ha dicho que Estados Unidos cuenta con los votos porque está liderando prácticamente esa iniciativa. Cuenta con los votos para expulsar a Venezuela del organismo hemisférico. Y ser así, llamarlo así, expulsión. Bueno, por su parte, el canciller venezolano dijo que lo que están dando es, como cualquiera da en el trabajo cuando renuncia, el preaviso. Así que tenemos que considerar que, bueno, habrá una gran diferencia, como bien dijiste, entre una salida y una expulsión. Gonzalo, como siempre, muy agradecidos por tus comentarios, muy acertados. Muchísimas gracias. Un placer haber estado contigo, Ará. Ahora vamos a un corte y volvemos con más noticias. ¡Gracias!